Así es, hace minutos estuvo aquí en Valledupar el gobernador del departamento del Magdalena, Carlos Caicedo, donde se reunió con los familiares de las víctimas de la tragedia en Tazajera, que se encuentran aquí hospitalizados en la clínica Médicos de Alta Complejidad. Aquí se reunió con el personal médico, conoció el estado de los familiares y la salud de los heridos. Los 10 pacientes están estables, hay 4 entubados, todos sabemos que hubo unos fallecimientos aquí, que se suman a los 28 fallecimientos que van con corte al día de hoy. Los 10 pacientes, me dice el médico intensivista responsable del área del pabellón de quemados, que es optimista frente al nivel de recuperación de las 10 personas, de los 10 jóvenes en su gran mayoría, lamentablemente la mayoría de las personas afectadas en este siniestro son jóvenes. Asimismo, el primer mandatario de los magdalenenses anunció que seguirá acompañando a los familiares y a las víctimas de la tragedia en Tazajera. Ellos han podido comunicarse, inclusive por videollamadas con algunos de los pacientes. Eso obviamente a ellos les da tranquilidad. Nosotros estamos acá para apersonarnos de la situación, informarles que estamos dispuestos a seguirlos apoyando, tanto en su alojamiento aquí, su alimentación, el desplazamiento, todos los gastos que sean necesarios para que puedan estar atentos a sus familiares. Igualmente, hemos pasado revista con los centros hospitalarios para ver cuál es el desempeño de las EPS, si están cumpliendo con lo que les toca. Hasta ahora tenemos un reporte positivo y también apersonándonos de este componente doloroso que es los sepelios. Hasta la fecha han fallecido cuatro personas en Valledupar y diez más permanecen con pronóstico reservado. Recordemos que los familiares de los heridos en la tragedia de Tazajera están siendo atendidos en un albergue en coordinación con la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe y la Gobernación del Magdalena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Días 14-3, 10-14-14 Y 2588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Gracias por ver el video.